Hoy en el Consejo de Medellín se debatió la situación carcelaria de la ciudad. Defensores de derechos de los privados de la libertad pidieron soluciones a los problemas de salud, alimentación y hacinamiento en las cárceles y estaciones de policía. El debate pretende reivindicar los derechos de los condenados y sindicados en las cárceles del área metropolitana. Nos ayuden a decretar la emergencia carcelaria en Medellín. De las 7.000 personas privadas por la libertad que tenemos en nuestra ciudad, hay muchísimas que no tienen sus esquemas de vacunación completos. Tenemos una grave crisis sanitaria, de salud, personas con enfermedades. Se requiere intervenir los hacinamientos en las cárceles El Pedregal, Bellavista y La Paz. El Pedregal es un centro penitenciario que fue construido en el 2010 para 1.150 seres humanos y tiene más de 4.700. Bellavista sigue con hacinamiento de 3.800 personas, la capacidad es favor de 1.224 y la cárcel La Paz de Itagüí la capacidad de 328 y tiene más de 1.200 seres humanos en su interior. El mal estado de los alimentos ha provocado intoxicaciones masivas. En las estaciones de policía y ahorita en El Pedregal que está permitido un casero cada mes, por tres meses. Este año se han realizado 67 brigadas de salud en 27 estaciones de policía. Y las URI tienen una capacidad para 250 personas y en el momento hay 3.000 personas, o sea que es un hacinamiento del 1.060%. En el área metropolitana hay 12.000 privados de la libertad, de los cuales 1.602 han sido vacunados con primeras dosis contra COVID-19.